¡Bien, bugeé el juego! ¡Vamos, atáquenlo! ¡Topo, ayúdame! Me acabo de bugear. Ya, no sé. Voy a acabar el juego desde aquí. ¡Ataca! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que lo pueden matar. ¡Che, tu madre, bugear juego de nuevo! ¿Por qué me pasa con esta hueá a mí, bugear? ¡No! ¡Uno! 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 ¡Bardín! ¡Carajo! ¡Ya! ¡Me aburrí! ¡Ataque a distancia creo que le quita más! ¡Bardín! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Carajo! No, ya se cual es la estrategia esta Che tu madre que huele porque peluda Bueno al fin me toca una parte difícil Únete a mi No toman las monedas No toman las monedas Cagate Gatuno, ataque Gatuno Ya, al fin Este es el fin ¿Qué pasó Elena? Me siento extraño ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Se le puso la PSP Ah no ¿Cuá? Furry No Furry Ahora Milena no es Era un murciélago Era una furry No furry No Teléfono Cállate Bueno usuarios Eso es ahora Ha sido la guía de Jaime Lujero Helvil Pene Espero que le haya gustado mucho Recuerden Comentar y suscribirse Nos vemos Adiós Y próximamente se hará Princes 30 Que se llama Imaginita 30 Así que nos vemos Recuerden Comentar y suscribirse Nos vemos Adiós ¡Gracias!